Y vámonos pa' Tijuana, Primo Ricardo Una suburbán plateada, con placa de Sinaloa La manejan dos mujeres, muy bonitas las plebonas Respetadas por donde andan, no cualquiera les atora A una le dicen la coña, del estado sinaloense Puro Pulichi señores, le dice a toda su gente Tiene amigos poderosos, que por el ala dan la frente Adriana es de Navajoa, del estado sinaloense Muy respetada por cierto, por todo distinta la gente Tenga cuidado con ella, y de respeto pariente Que también las mujeres pueden, dicen por ahí, oiga Una vez que ya salían, a hacer una entrega grande Con rumbo hacia la frontera, iban a hacer un encargue Alistaron la suburbán, y empezaron a clavarle Con cien kilos de la fina, pasaron por Obregón Y en Hermosillo, señores, una llanta les tronó Y un federal de caminos, la llanta les desponchó Ya con rumbo hacia San Luis, por Mexicali pasaron Llegando a la suburbán, llegando a la romurosa Otra suburbán tomaron Las plebonas se regresan Ya entregaron el encargue Las protección, las listas, las exigentes, las ativaciones Salaman tomaron Las premonas se regresan Gracias.